ocasión de participar en un concurso que está organizando la Fundación Romero sobre las mejores ideas de negocio, se trata del concurso para quitarse el sombrero, edición dos mil catorce, nos visita la representante de la Fundación Romero, Sandra Araujo, buenos días. Buenos días, Yesiel, buenos días, Betty, gracias por la invitación. Bueno, como mencionaron, la Fundación Romero lanza la tercera edición del programa para quitarse el sombrero, es un programa dirigido a jóvenes con ideas emprendedoras entre los dieciocho y treinta y cinco años de las diferentes instituciones educativas, institutos, y universidades. Por lo visto, las anteriores ediciones han sido todo un éxito, vamos por la tercera, y esta vez con medio millón de soles en premios para las mejores ideas de negocio. Correcto, hemos tenido bastante acogida en los años que hemos venido realizando las actividades de para quitarse el sombrero, Junín, por supuesto, ha participado activamente, ha tenido una excelente participación el año pasado, con unos, en primera etapa, ciento ochenta planes de negocio, hemos tenido finalistas, quince finalistas de la región, siendo categoría turismo y artesanía, lo que es arte Alfaro Núñez, que es un representante del Instituto Continental, por ejemplo, y también una mención para el equipo Lurawi de la Universidad a las peruanas de Junín, que también ganó en las votaciones, ¿no? Correcto, por ejemplo, ¿qué tipo de negocio es el que ha sobresalido aquí en la región Junín? Hemos tenido a arte Alfaro Núñez, que es un negocio de artesanía, mates burilados, ¿no? Todo lo que es el tema artesanal, y de ahí Lurawi eran unas lámparas de sal, ¿no? También un producto ecológico bastante interesante, ¿no? Correcto, bueno, de lo que se trata es que parte del premio consiste en otorgarles un capital semilla para que continúen. Exacto, para que puedan sacar adelante la idea de negocio con la que postulan, ¿no? Bueno, muy interesante. ¿Cuál es en todo caso los requisitos? ¿Dónde se están realizando las inscripciones? ¿Hasta cuándo son las fechas? Mire, nosotros todo lo vemos a través de la página web, la página es tres B dobles PQS punto P E, ahí van a encontrar todo lo que es la inscripción, las bases, como le digo, tienen que tener dieciocho a treinta y cinco años, y estudiar en un instituto o universidad. Instituto o universidad, la inscripción es totalmente gratuita. Gratuita, y a través de la página web PQS punto P E. Muchas gracias a Sandra Araujo, ella es representante entonces de esta Fundación Romero, para quitarse el sombrero, todos los jóvenes a apuntarse pues, y participar de este concurso que está premiando las mejores ideas en negocio. Gracias. Gracias. Gracias, buen día.